Los diputados aprobaron la ampliación presupuestaria para el Ministerio Público a ser destinada para el mejoramiento salarial de los funcionarios en la carrera fiscal. El documento fue remitido a la Cámara de Senadores para su estudio. La ampliación contempla alrededor de 18.000 millones de guaraníes que beneficiaría principalmente a agentes, asistentes, secretarios y auxiliares fiscales. Arnaldo Samaniego, quien preside la Comisión de Presupuesto, explicó que el proyecto también incluye, dentro de la adecuación salarial, a los profesionales que desempeñan como peritos y psicólogos en áreas de laboratorio forense, psicología forense y otras áreas. Por su parte, el diputado Edgar Acosta, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, cuestionó al Ministerio Público por solicitar una ampliación a días el inicio del estudio del proyecto de presupuesto 2019.